En dos bolsas Y volvete a la mano de arriba Yo lo vi a esta gente con la gente 30 y de vuelta 3, 2, 1, tiempo Compe, dime lo que dice El día que ganó Chade Ese día yo no vine No vine no por creencia ni por encía Sino porque estábamos con la gente de Rectonda Por provincia Trabajando el momento con los reales Con los que a las rimas y letales Lo que diga el chato ya me vale Ya no les mete fiola Comenzaron las presenciales Seguimos fluyendo mi cabeza de puma Yo mi talento estoy subiendo como espuma Directo para la luna Y el chaquito que comenzó a raspear desde su puna No hay presenciales Yo no raspeé en virtual Y cubo pa' la calle yo me lo fui a ganar Hasta el sangre inca que Rectonda pude campeonar Pero no entré en el disco Ay bien nunca me vas a mirar En el disco no me mires A mi mírame en la calle Porque batallando yo demuestro los detalles Si tú eres muy bueno Yo te he visto en varios flyers Pero ya es conocido de que él siempre falle Si tú eres reconocido por sus fallas Aunque siempre me das una buena batalla Pero jamás puedes dar la talla Porque tu lengua es la que te pone la valla Tiempo Fantástico Van a hacer los mismos 30 segundos en la vuelta Pero es Talao ¿Qué lo digo? Yo digo eso Cuenta ¿Saben las reglas? No, está de rapsito ¿Lo que te lo enseñaron? ¿Qué 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 te lo enseñaron? Sale, Sirs ¿Qué te lo enseñaron? ¿Qué te lo enseñaron? ¿ freaking los todos los que te lo enseñaron? ¿Qué te lo enseñaron? ¿Qué te lo enseñaron? Mano arriba, mano arriba, mano arriba Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Y sé que ser nos sorprende O será que son cosas diferentes Sé que nos sorprenda, será que no me entiende En cambio, a ti te vemos siempre Aquí te vemos siempre y jamás entiendes El mismo estilo y el mismo dengue Pero igual, aunque vengas con tu suerte Esta es la batalla contra el chato, la pierdes ¿De qué me puedes hablar? ¿De qué puedes contar? Se lo va a derrapear, te empiezas a trabar Estás en la puerta floja, no piensas en tapallar La cosa que es mirar adelante sin poder mirar Lo que va a pasar, me acerguen los gestos para poder funcionar Hablada al jurado y también voltea a puntuar Que después de escucharte, ni tú por ti vas a querer votar Me falta una, como ninguna Pero que igual no importa, yo llego hasta la fortuna No mire la piel entera que se resuma Yo sé lo que es sufrir de la hambruna Pero por más que se que pase el hambre Hace de su gesto como si eres responsable Pero igual, chito, no es buen hijo ni buen padre Porque aún le sigue pidiendo a su madre Y hable de que le falta padre Tranqui, desde que tiene conciencia Te pagan los taxis Que este sea bueno que pasó Callejero nunca, callejero de callejón Dime que te raya Ya no te acuerdas cuando te metí a rayas Y si, mi lengua me pone la valla Que se siente que mi lengua me dé más batalla Que idiota, con privilegios De verdad que he crecido Tú eres el niño resentido Y se ve que el señor niño está más aturdido ¡Tiempo! ¡Aturdido le das a tu mierda! ¡Ja, ja, ja! Jurado, tiene derecho a una réplica Pasa Pasa la final en... 3, 2, 1 Pasacito grande ¡Te amamos!